¡Muy bien! ¿Verdad? ¡Muy bien! Los ingredientes que vamos a usar para este arroz con pollo son, mejor dicho, vamos a usar esta, este pollo, huele delicioso, con embutido, estos tipos de embutidos con mostaza, ¿verdad?, tiene más, este encurtido, está delicioso, y esto es como un tipo de arroz con pollo típico de Costa Rica, ¿verdad? ¿verdad, Seidita? Sí. Es vegetales mixtos, y esta mostaza, para que quede amarillo, y arroz. Lavamos las manos aquí, me llamo un poco de pollo típico, y ahora, ya encendimos, vean, el fuego, le pusimos aceitito, y ahora vamos a ponerle huevos, los huevos. Y ad Caroline, whoosh, weonally, pues que vamos a ponerle huevos. Noble Nolan, hoy vamos a ponerle huevos, cerámalo y haciendo lleno huevos. Clamor y más de aceite para que no se sequeen. Vamos a utilizar. A comer todo. Esto es una... Bueno, en conjunto. Vamos a trabajar en conjunto. Ya agregamos el pollo que les enseñé. Salsa china especial a ojeo. ¡Wow! Echamos los vegetales. Igual. El fuego está encendido, entonces vamos a combinar los saquepullos de cocina. ¡Oh! Igual. ¿Qué tipo de pollo es este? Es un tipo de pollo fiollo, pero pueden usar pollo con pasta o cualquiera. No importa. Ahora procedemos a agregar el arroz. ¡Wow! Y ya es cuando se vuelve pesada la cosa. Entonces, hay que... Hay que ir al gimnasio. Le agregamos el encurtido para que quede amarillo. Le agregamos sal. ¿Cuánto de sal, ma? ¿Cuánto de sal? Al ojímetro. Y luego... Le agregamos azúcar, ajinomoto, a ojeo. Igual, amigos. Yo diría que como... Como una cucharada de cada uno, ¿verdad, ma? Entonces, con esto lo que hacemos es amasar el arroz. ¡Uy! Se me cayó uno. Amasamos el arroz por las bolitas que trae. Y este... Va, va, va. Y mi mamá le voy a agregar achon. Para que es el achon de más. Vea. Para el color. Dale, dale, más color. Fuego, ¿verdad? ¿Ah? Le voy a agregar un poco de lizano. Yo diría que como dos cucharadas. No, amigos. Tres cucharadas de lizano. Tres y media. Tres y media de lizano. Y... Ahora... Aumentamos un poco el fuego. Pues, para que se cocine. Cinco. Y más salsa china. Como otra cucharada más, amigos. Y ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Y mostaza, amigos, para que quede amarillo. No, amigos. También para el sabor. Espere, man. Yo puedo hacer esto. Hay que hacerlo rápido, amigos. No. No. Esto pesa. Estoy alzando como mi hermano aquí. Bueno. Y mi madre le va a agregar nada. Hay que darle movimiento y rapidez. Mi emoción a esto, amigos. ¡Ah! ¡Me está viendo! ¡No me vean! ¡Esto pesa! Tengo un pelo aquí. ¡No! Venga, hermanito. De que cuesta así. No me cuesta así. ¡Venga, hermanito! De tanto... De que tanto habla. ¡Ah! Ahí va mi hermano. ¿Verdad? Venga, te dije Uno hace brazos aquí Unos brazos muy buenos de estos Dale, dale, dale Rápido, rápido Como dice mamá, rápido Bueno, aquí viene el experto, amigos Dale, 1, 2, 3 Le aumentó el fuego, amigos Vamos a probarlo, amigos Ay, me quemo Sí, la mostaza, como les dije El infusivo les da un toque ácido Pero está bien El sabor está rico A mí me encantan los ácidos Entonces, por mí ¿Qué le pasó? Y amigos, hay que darle aceite, como vieron en las primeras tomas, para que no se quede pegado ¿Qué tipo de arroz usamos? Arroz como chino, ¿verdad? ¿Has yasmín? ¿No? Sabanero ¿No? 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 Ah, un arroz tailandés, dice mi mamá No es por eso que queda un poco masoso Pero cualquier tipo de arroz se puede Mi mamá lo hace ver tan simple Esto pesa Mi mamá dice que porque hablo tan fuerte Pero es porque, vea, el tractor suena demasiado Entonces, al final En mi video no se va a escuchar mi voz Sí, sígame, sígame en mi canal de YouTube Se llama MichaelChay.com Mike, ¿qué estás viendo por ahí? Enséñale a mis amigos No, yo no quiero ir Está haciendo hígado de gallina, amigo Ah, piedra Eso no es hígado No es piedra ¿Qué es piedra de gallina? ¿Pero qué? ¿Qué parte es esa de la gallina? No es hígado Bien, ¿qué parte es? Mamá, creo que ya está lista para servirse Amigos, ¿sabían que cuando estás cocinando También pierdes calorías? Ah, ¿qué te pasa aquí? ¿Ah? Ah, ¿qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Jeje 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 ¿Lo entendí? Jeje Jeje ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, lo que te pasa! ¿Aquí, verdad, mamá? Bueno, en esta tacita como Pues vamos a intentar meterle todo el arroz Vamos a ver si se puede Amigos, si vienen a mi restaurante Pues les vamos a servir mucho Mucha comida Entonces Un entero es como dos veces esto No, mentira, no, no, no Un medio es dos veces esto Un entero es como cuatro veces esto ¡Muy bien! ¡Wow! Eso es para una semana Jeje Bueno, si, si tienen como Persona no hay comelonas Pues claro, en menos de ciertas horas Comelonas como Alonso Comelonas como Alonso Es que mi mamá le quería agregar las piedras al arroz con pollo, mamá Pero este arroz con pollo tradicional no tiene piedra Según dice mi receta Y amigos, como pueden ver El arroz es un poco más soso por lo mismo Por el tipo de arroz que utilizamos Es parecido como al arroz de sushi Bueno, muy bien Entonces Este va a servir Venga, mesero Este es mío ¡Wow! Oh, 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 oh. Sí, amigos, voy a hacer eso. Found them. Oh, quema. Sí, bien, vamos. Sí, también. Amigos, también tenemos ensaladas, yay. ¿Qué es eso de aderezo? Mi mamá me pidió el aderezo, Entonces lo voy a enseñar si es este porque ella lo tenía ahí escondido Guardado Ma, este, ¿verdad? Es que me dijo que el aderezo era blanco Y yo le traje este Este es el aderezo, ¿cierto, madre? Es este Muy bien También tenemos esto, lo de las... ¿Cómo era? Piedra Y esto, el pollo que nos sobró en la boda de anoche Se les ha hablado en Casta Rico, Michael Digo que sí Hola amigos, bueno Ay, esto pesa y estoy temblando Aquí tenemos mi ensalada, me voy a quitar un poco de mi bien De la ensaladita Y al final me terminé comiendo este plato Que ya lo quité un poco Porque pues, mi hermano me quitó mi plato Vamos a echarle Saladita Ami, comidita Oh, rima Que estupido Ok, vamos a ver, esto no funciona Está bien Si Ami, comidita Ami MC